Curiosidades y más presenta La reacción de Shakira al apoyo de Rosalía en estos duros momentos que vive. La cantante colombiana Shakira está viviendo momentos muy tormentosos desde hace algunas semanas tras el escándalo que se desató tras su separación de Gerald Piqué, padre de sus dos hijos, tras supuesta infidelidad por parte del futbolista, quien hace unos días confirmaría que sí engañó a la cantante colombiana al hacerse viral un video donde se ve junto a Clara, su supuesta novia, muy cariñoso. Las últimas informaciones reveladas por Socialite sobre la disputa entre Gerald Piqué y Shakira sugerirían que las negociaciones entre ambos no van por buen puerto y que el acuerdo estaría lejos de cerrarse, tal y como ha indicado el paparazzi Jordi Martín, es muy probable que ambos se acaben viendo las caras en los tribunales, aunque les gustaría evitarlo en la medida de lo posible. Actualmente la cantante Rosalía se encuentra de gira con su tour con el cual ha visitado varios países de Latinoamérica, entre ellos México. Algo que ha marcado los diversos conciertos que ha ofrecido es la cantidad de regalos que recibe por parte de sus fans, entre ellos uno que destaparía fan de quien es. Hace unos días la artista catalana se presentó en Colombia y recibió una playera que decía Shakira, situación que le emocionó y no pudo evitar dedicarle unas palabras a su colega de 45 años. En un video que circula en redes sociales se puede apreciar que la cantante de Biscochito está dando su concierto, cuando en medio de este toma una playera que le aventaron al escenario. Cuando la abre y ve que tiene una leyenda que dice Shakira, su semblante es de emoción. Muestra la playera y aprovecha la pausa que hizo para ofrecer unas palabras acerca de la artista colombiana. Tengo que decir algo y es que desde pequeña amo a esta mujer, confesó Rosalía, provocando la gran euforia y emoción de todos los asistentes, pues Shakira es una de las artistas más importantes de aquel país. La amo es una referencia, así que me voy a guardar esto con mucho amor, agregó. Y finalmente caminó al fondo del escenario para dejarla en un lugar seguro. Después de que el video se hiciera viral, llegó hasta la cantante colombiana Shakira, quien no dudó en compartirlo en sus historias de Instagram y así agradecer las palabras que la española le dedicó durante su estadía en Colombia. Rosy, qué lindas palabras, mi país y yo también te queremos mucho, fue lo que dijo la cantante provocando la emoción entre fanáticos de ambas artistas quienes les piden una colaboración musical. ¿Y a ti qué te parecen las palabras que le dedicó Rosalía a Shakira? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.